cómo configurar una alarma diaria en xiaomi si quieres crear una alarma para que suene a diario en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y lo voy a explicar rápido como hago siempre lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación del reloj entras dentro cuando estés dentro de la aplicación aquí abajo tenemos el símbolo del más le vas a dar para crear una nueva aquí simplemente vas a poner la hora los minutos y bueno cuando tengas todo configurado lo que vamos a hacer es ir a la opción de repetir le vas a dar aquí le das a diariamente y luego simplemente confirma aquí arriba y como puedes ver aquí nos aparece diariamente hasta la próxima